Tú que conoces mi pena, vientito del Tucumán, que bala por esos montes pero en forma de cantar. Mi copla tiene un paisaje de camino y soledad. Tiene el color del silencio, del llanto tiene la sal. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.